Yo sé que los iraníes saben de qué hablan cuando mencionan el terror y el terrorismo. Tuve en varias ocasiones oportunidad de responderles en mi condición de sobreviviente del terrorismo iraní de aquí, precisamente de esta esquina, de esta ciudad y de este país. Y, al mismo tiempo, confondo diplomáticamente no solo con sus representantes, sino con el conocimiento que el pueblo de Irán tiene muchas cosas, seguramente tan buenas y tan malas como las de cualquier otro, pero que su gobierno, sin dudas, no es inocente en el tema de este atentado. Pero, ¿qué se puede hacer? Desde el punto de vista de las naciones, se puede mejorar el intercambio de información. Se pueden optimizar las bases de datos del terrorismo. Se puede legislar. Se pueden hacer tratados y participar de convenciones. Se puede mejorar el paso de fronteras, las medidas de seguridad y los manejos de la crisis. Todo esto se debe hacer aunque nada nos devuelva a nuestros seres queridos. Como familiares, amigos, colegas y siempre y simple hombres, debemos insistir en que la causa no decaiga, en que pase el tiempo que pase, se llegue a algún resultado. Sabiendo que ya hay nietos, entre los simulados, más jóvenes de entonces, que clamarán justicia después de nosotros. Ya que nos asiste la convicción que el apuntado en la Embajada de Israel fue solo el primer capítulo de este libro sobre el cual no se escribió el final y porque ningún Estado de Derecho puede ceder ante los asesinos. Tenemos memoria, que es para nosotros igual a tener dignidad y justicia. Dignidad para no igualar a la víctima con el terrorista. Y justicia porque pase el tiempo que pase, nuestros derechos permanecen y deben ser protegidos y no debilitados. Han pasado 15 años y los asesinos deben ser juzgados porque aún los que queden al margen de la ley continuarán siendo asesinos, estén donde estén por toda la eternidad. Señores y señores, es realmente muy emocionante estar hoy con ustedes. Gracias por estar con nosotros.